Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Martín Nieto y antes de nada quisiera daros la bienvenida a la asignatura de competencia comunicativa del docente, del máster de competencias docentes avanzadas. Se trata de una asignatura transversal que puede interesar a docentes de cualquier etapa educativa, desde aquellos que compartís las aulas con el alumnado de infantil hasta aquellos que lo hacéis con adolescentes o adultos en últimas etapas formativas. El objetivo principal de la asignatura es alcanzar la competencia comunicativa, que seas capaz de desenvolverte de manera cómoda y eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante este proceso vas a tener que comunicarte no sólo con tu alumnado sino también con otros agentes de la comunidad educativa como las familias, el resto del claustro, la dirección y la administración. Por eso será interesante que cuando acabemos la asignatura conozcas cómo mejorar tu expresión oral, tu comunicación no verbal, tu capacidad para motivar y dinamizar tus clases y que además tengas recursos que tus alumnos contigo lo consigan también. La asignatura se divide en cinco temas. En el primero de ellos vamos a acercarnos al concepto de comunicación y aprenderemos la diferencia con el concepto de información. El segundo tema lo vamos a dedicar a la comunicación interpersonal, que es la que prima en el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos detendremos en la comunicación verbal y no verbal. Una vez centrado el concepto y la manera en la que nos comunicamos de manera general, en el tema tres, veremos cómo utilizar la comunicación en las aulas y hablaremos de manera más concreta de la competencia comunicativa del docente. En los temas cuatro y cinco trabajaremos el estilo comunicativo y los recursos que podemos usar en el aula para que nuestras clases sean más eficaces, atractivas y motivadoras para el alumnado. Para llevar a cabo el desarrollo del contenido vamos a utilizar el aula virtual. Allí encontraréis el contenido desarrollado de cada uno de los temas y es allí también donde nos encontraremos a través de las videoconferencias y de los foros. Te animo a consultar el calendario de la asignatura para que no te pierdas ninguno de los encuentros y de las actividades previstas. La evaluación de la asignatura se divide en dos partes. La primera se desarrolla a través de diversas actividades durante el tiempo que dura el módulo y se entregan a través del aula virtual. Este bloque equivale al 70% de la nota final y estas actividades son reevaluables. El 30% restante corresponde a una actividad presencial que tendrá lugar en la fecha prevista para ello en la dirección del máster. Durante la asignatura estaremos en contacto a través del aula virtual. Puedes plantear tus dudas a través del foro general y si necesitas contactar conmigo de manera individual puedes hacerlo a través del correo electrónico del aula virtual. Para contactar contigo de manera rápida lo haré a través del foro de novedades. De esta manera recibirás un aviso en el correo electrónico. Tendremos además tres videoconferencias, una al inicio, otra a la mitad y otra al final. Espero que puedan ser útiles para avanzar en el contenido, resolver cualquier dificultad que surja y también, ¿por qué no?, para conocernos más. Espero que lo que aprendas en esta asignatura no sólo te sirva para utilizarlo en el aula, sino también en cualquier otra faceta de tu vida. A comunicar se aprende comunicando y si comunicamos bien favorecemos seguro el proceso de aprendizaje. Espero que sea un módulo provechoso y podamos aprender mucho juntos. Seguimos en el aula virtual. Un saludo.